El Parque Conmemorativo de Inflexión, lugar donde estuvo el edificio Mónaco y el proyecto Parques del Río, fueron seleccionados en la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo. El evento ha documentado durante más de 65 años lo más importante de la arquitectura colombiana. La Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo seleccionó el Parque Conmemorativo de Inflexión como una de las propuestas que participará en la categoría Diseño Urbano y Paisajismo. Diez espacios de Medellín, entre ellos Parques del Río, están en la lista. ¿Cómo no sentirnos orgullosos del resultado final de un proyecto como Parques del Río, que se conjuga genial con nuestra meta de ecociudad? En la Bienal se documenta el urbanismo colombiano y sus expresiones culturales más importantes, resaltando las tendencias tecnológicas. Esa conectividad biológica que se está generando alrededor del parque. Así que, en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, les deseamos a todos muchas felicitaciones. No son proyectos de una administración o de un particular, son proyectos de ciudad. El evento premiará nueve categorías y será en noviembre cuando se dé a conocer quiénes son los seleccionados de cada una. ¡Gracias! ¡Gracias!